hola a todos hoy os traigo la review de una nueva cámara de acción que ha saltado al mercado se trata de la dazne p3 que me ha llegado desde van good por unos 139 euros os dejo el enlace en la descripción por si queréis echar un vistazo esta cámara la ha cogido con muchas ganas porque en este canal ya analice el modelo anterior que había sacado la marca la dazne p2 esta cámara la verdad que en su día me gustó bastante así que esta nueva versión con un chip ambarella que nos permite grabar a 1080p hasta 60 fotogramas y a 720p hasta 120 fotogramas creía que me iba a dar un buen resultado pero luego en las pruebas veremos que con el firmware actuar le falta mucho para competir con rivales directos como la xiaomi gi o la sj 5000 plus además también lleva un sensor panasonic de 16 megapíxeles pero también veremos que las fotos no son nada del otro mundo la cámara tiene la misma distribución de botones y aspecto que la dazne p2 de hecho las carcasas de agua son compatibles lo que cambia es el acabado que en esta nueva versión no tiene un acabado liso suave y algo gomoso realmente me gusta más el tacto que os he comentado de la p2 los botones que tiene este nuevo modelo p3 son uno delantero para encender el wifi que incorpora y movernos por los menús en la parte de arriba tenemos el botón de encendido y acceso al menú y el botón de disparo en el lateral tenemos una tapa de plástico que si la quitamos nos da acceso a las conexiones realmente la tapa me parece bastante mala ya que se dobla bastante las conexiones que tiene son las típicas de las cámaras de acción ranura para tarjetas microsd de hasta 64 gigas puerto hdmi y puerto usb en el otro lado tenemos la tapa que da acceso a la batería de 950 miliamperios que nos da una autonomía de unos 105 minutos grabando a 1080p a 30 fotogramas por segundo con el wifi apagado y la pantalla apagada y por último tenemos una pantalla de 2 pulgadas si realizamos el desempaquetado de la cámara vemos que viene en una caja de cartón bastante colorida en su interior nos encontramos con la cámara y su carcasa de agua que está incluida tenemos varias bases con pegatinas cable usb cable hdmi varios soportes y dos baterías con un cargador doble independiente para no cargar las baterías con la cámara los accesorios están bastante bien de hecho las bases son interesantes porque una vez que las peguemos podemos girar las al encender la cámara estamos en el modo vídeo para movernos por los distintos modos tenemos que volver a pulsar el botón de encendido y seleccionar el modo que nos interese normalmente en otras cámaras se pulsa el botón de encendido y se cambia directamente de modo aquí no los modos que tenemos son el modo vídeo el modo foto simple el modo tailaps el modo ráfaga previsualización y el modo ajustes en los ajustes generales podemos cambiar la resolución de los vídeos y los frames la resolución de las fotos el tiempo del intervalo del tailaps y el número de fotos en un segundo del modo ráfaga luego podemos entrar a los ajustes de los vídeos donde podemos cambiar el punto de medición para calcular la exposición activar en el vídeo que cada x segundos nos saque una foto cambiar el balance de blancos con distintas configuraciones de grados kelvin ajustar la exposición etcétera si vamos a los ajustes generales podemos modificar el idioma del menú sólo tenemos inglés y chino la fecha el apagado automático etcétera en principio está bastante completo el abanico de posibilidades aunque quizás la forma de movernos por los modos no sea la más rápida y cómoda del mundo podemos manejar la cámara desde un smartphone para ello encendemos el wifi la cámara pulsando el botón delantero y esperamos a que se inicialice una vez encendido nos vamos a ajustes wifi y nos conectamos a la nueva red creada la contraseña de esta red es dadne p3 es la contraseña por defecto que nos ponen las instrucciones abrimos la app dadne p3 que es gratis en google play en ellos y ya podemos previsualizar lo que enfoca la cámara y cambiar la mayoría de las opciones de la cámara lo que por el momento a mí no me funciona es ver el contenido de la micro sd no me carga nada cuando sí que tengo fotos y vídeos en la tarjeta ahora mismo estáis viendo un vídeo grabado sin carcasa de agua a 1080p a 30 fotogramas por segundo los ficheros que grabas son en punto mp4 y en este caso tenemos una tasa de bits por segundo de unos 12 megas la verdad que la calidad me ha decepcionado un poco da la sensación de que los fondos no están demasiado nítidos o enfocados la cámara está actualizada a la última versión del firmware disponible que ha sacado la marca a fecha de hoy y han mejorado un poco los colores respecto al modo 1080p a 60 fotogramas por segundo la calidad tampoco es demasiado buena en este modo tenemos una tasa de bits por segundo bastante baja de unos 16 megas y ahora quiero que os fijéis en las esquinas del vídeo en este caso tampoco está grabado con carcasa de agua pero si ahora os pongo un vídeo grabado con carcasa de agua fijaos un poco las esquinas vais a ver que se ve un poco del efecto viñeta es decir un poco negro esto pasa porque el gran angular de la cámara coge un poco de los bordes negros de la carcasa de agua entonces esto es algo que no me gusta porque en otras cámaras como la sj 5000 plus la sj 4000 plus no ocurre pero la hecatombe de la mala calidad llega en el modo 720p a 120 fotogramas por segundo por un lado lo que hace la cámara es grabar a 120 fotogramas pero ella misma te genera el archivo en 30 fotogramas por segundo en cámara lenta a mí personalmente esto no me gusta porque igual me interesa dejar el vídeo en 60 fotogramas por segundo aún así la calidad es bajísima de hecho los vídeos tienen una tasa de bits por segundo en este modo de 45 megas parecen grabados con una cámara de un móvil de hace seis años las fotos tomadas con la cámara son bastante normalitas nada del otro mundo eso sí tenemos el modo timelapse que se agradece aunque las fotos agrava bastante el efecto viñeta cuando llevamos la carcasa de agua puesta en el modo ráfaga de fotos la cámara sí que es capaz de sacar unas diez imágenes en aproximadamente un segundo ahora os voy a dejar con el sonido que captura la cámara pero vais a ver que es bajísimo a pesar de no tener ni siquiera la carcasa de agua puesta en situaciones de poca luz con los ajustes por defecto no capta demasiada luminosidad y por ello el ruido no es demasiado elevado para mí esta cámara ha sido una decepción al igual que me pasó con las black view parece que las marcas tratan de sacar nuevos modelos rápidamente al mercado sin probarlos y exprimirlos al máximo esto ha sido todo por hoy si te ha gustado el vídeo dale un like y suscríbete a mi canal